¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Ajama Dogs! ¡Qué a gustitos está en el sofá de mis papis! ¡Es tan blandito y cómodo! ¡Ay, qué bien! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Es una nave a alguien que viene a invadir mi casa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se acercan! ¡Me bajo, me bajo, me bajo! ¡Se han parado! ¡Que querrán! ¡Mmm! ¡Qué a gustito! ¡Qué a dios más simpáticos animafans! ¡Ay, sí! ¡Ahí es donde me gusta más aliencito! ¡Espero que después de este súper masaje no me coman! ¡Ja, ja, ja! ¡Era bromita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Anima a Franz! ¡Que me va a tirar el huesito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Este huesito no sé que tiene! ¡Pero es casi irresistible! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Unos momentos después... ¡Vamos, Dalien! ¡Que te pesa el pompis! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Anima a Franz! ¡Creo que me dicen que se van! ¡No! ¡Adiós, aliens! ¡Siempre recordaré vuestro color verdoso! ¡Adiós! ¡Adiós, aliens! ¡Siempre recordaré vuestro color verdoso! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Qué a gustito estoy! ¿Qué? ¿Y estas bolas de colores? ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya están esas bolas pesadas! ¿Pero de dónde saldrán esas bolas de colores? ¡Están por todos lados! ¡Esto es muy rarito! ¡Y las cosas raritas vienen de la mano de los aliens! ¡Sí! ¡Son ellos segurísimo! ¡Adiós! ¡No! ¡Genial! ¡No! 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 ¡Que nos lo pasamos genial! ¡Yupi! ¡Están loquitos! ¿Qué, aliens? ¿Disfrutando de la piscina de bolas? He pensado que podríamos hacer un reto en la piscina de bolas. ¿Qué les parece? ¿O sois unas gallinitas marcianas? ¡Guay! Están diciendo si soy capaz de encontrar esas dos bolas de color verde y amarilla dentro de la piscina de bolas. ¡En su interior habrá una sorpresa! ¡Sí! ¡Entiendo su idioma porque soy... ¡un alien como ellos! ¡Es bromi! ¡Vale! ¡Yo también he escondido una sorpresa en esta bola rosa y en esta azul! ¡Qué emoción! ¡Vale! ¡Ahora me toca remover a mí! ¡No las van a encontrar nunca! ¡Equipo alien! ¡Listo! ¡Equipo animadocs! ¡Listo! ¡Pues preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Esto es una guerra de bolas! ¡Las encontraré yo primero, marcianitos! ¡Pero dónde las han escondido! ¡En donde una! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué habrá dentro! ¡Ay, cómo me está costando! ¡Pero irla! ¡Dos horas más tarde! ¡Ya está! ¡Es un achucho de perro! ¡Está buenísima! ¡Esta achucho es morciano! ¡Encontraron una! ¡Les ha tocado la bola rosa llena de clandarano! ¡Qué viscosito! ¡Cómo brilla! ¡Guau! ¡Va, va, 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 va! ¡Que solo me queda una por encontrar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no la encuentro! ¡Utilizaré mi superpoder! ¡El poder del olfato! ¡Sí, la encontré! ¡Creo que es otra achuche marciana! ¡Ay, este me escojo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Otra achuche! ¡Ay, mamá, mamá! ¡Es que esté delicioso! ¡Lo comería mil! ¡Mmm, mamá, mamá! ¡Encontraron otra! ¡Pero qué cosita más chula! ¡Una minivasa! ¡Buena, animafans! ¡Este reto lo he ganado yo! ¡Si queréis ver más vídeos con mis amigos aliens, dejadme un like! ¡Adiós!